1, 2, 1, 2, 3, 4 Hello, soy yo Me pregunto si a pesar del tiempo aún me aceptarás Y yo recuerdo que no fui yo Lo que siempre tú soñaste que siempre te cuidará Hello, me puedes oír Sueño desde Cali por estar de nuevo junto a ti Cuando éramos jóvenes y libres Momentos que yo no olvido de nuestro amor que nos unió Hay diferencias entre tú y yo La distancia es más cómodo Hola desde más allá Sé que no te quieres hablar Pero yo quisiera pedirte perdón Y cuando te llamo Nunca respondes mi amor Por favor Hola, como estás Y es común en mí hablar palabras Nunca sin pensar Deseo decirte Regresa a mí Comencemos en un mundo nuevo, hermoso y sin fingir Encontrémonos y el tiempo ya se acaba si te vas Hola desde el más allá Sé que no me quieres hablar Pero yo quisiera pedirte perdón Y cuando te llamo, nunca respondes mi amor, por favor Vuelve aquí conmigo, vuélvetelo pido Vuelve aquí mi amor Vuelve aquí conmigo, vuélvetelo pido Regresa por favor Vuelve aquí conmigo, vuélvetelo pido Escúchame a ti, te lo cuido Vuelve aquí conmigo, vuélvetelo pido Perdóname, perdón que lo soy yo Vuelve aquí conmigo, vuélvetelo pido Regresa a mí, te lo pido Vuelve aquí conmigo, vuélvetelo pido Vuelve aquí conmigo, vuélvetelo pido Hola desde el más allá Sé que no me quieres hablar Pero yo quisiera pedirte perdón Y cuando te llamo, nunca respondes mi amor, por favor Hola